El Servicio Fitosanitario del Estado realizó en el 2020 como parte de un plan piloto dos muestreos de residuos de plaguicidas en productos del área de nutrición del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Tras recibir los resultados se detectaron anomalías en algunos, por lo que brindaron la información al centro médico. Y en seguimiento esta semana volvieron a realizar otro muestreo, sobre todo ahora que hubo un cambio de proveedor. Tomamos muestras de chile, de tomate, de lechuga y creo que de papaya. De esas muestras la lechuga y el chile no cumplieron. Este año volvimos a mostrar, ayer que fuimos al hospital, mostramos lechuga, mostramos chile, mostramos apio. Según explicó el inspector fitosanitario, se trabaja toda la trazabilidad del producto, por lo que se le hace la notificación al hospital, al intermediario y hasta el productor. Ellos tienen que tener el número de lote y el nombre de la empresa que les entregó ese producto. Generalmente ellos reciben los productos los lunes, nosotros coordinamos los muestreos con el área de nutrición. Es importante también explicar que las muestras se toman en el área de nutrición, que es un área anexa al hospital. Y ellos tienen la trazabilidad y el número de lote de esos productos. Entonces, esa información se levanta en el acta de muestreo. Cuando el resultado viene del laboratorio, viene la información detallada. Notificamos al hospital y notificamos a la empresa que suple al hospital. Y damos un seguimiento a la empresa y a los productores en campo. Para tratar de solucionar el problema de la raíz. Porque el problema se está generando en el campo, no lo está generando ni en la empresa que es acopiadora, ni en el hospital, lógicamente. Porque ellos simplemente lo que hacen es recibir un producto y trasladarlo. Entonces tratamos el problema desde la raíz con los agricultores. Sobre este tema, la jefa de nutrición, Ana Lucía López, indicó que al detectarse esa situación, se actuó de inmediato. Cuando se hizo el estudio, se hizo como una muestra de unos 20 vegetales. Sí, algunos vegetales estaban utilizando productos químicos, o residuos, ya sea herbicidas, fungicidas o hematos, que eran tóxicos para el organismo. Muchos productos que en Estados Unidos ya no se usaban, se estaban utilizando aquí en el proceso de agricultura. Entonces, una vez que se detecta el tipo, la cantidad, porque hay cantidades que son permitidas, y unos que sobrepasaban ese límite, entonces, se notifica al proveedor. El proveedor tiene máximo de un mes para presentar un plan de mejora a la unidad fitosanitaria. Ellos se comprometen a dar seguimiento a ese plan de mejora, ya sea por decirlo que el producto le echan al alimento, y tienen que dejar un tiempo poscosecha para que él se degrade. Otros, eliminar el producto que no es permitido, otros, bajar los niveles de concentración, y después, el fitosanitario, ve si se cumplió o no se cumplió. Los dos proveedores que tenían el año anterior ya no están, ahora se suplen con el Consejo Nacional de Producción, y se hizo un análisis con los productos que ellos proveen para conocer los resultados. Bueno, nosotros teníamos dos proveedores, uno de ellos ya finalizó el contrato, ahora los productos vegetales se están comprando al CNP, actualmente al CNP no se le ha hecho ningún análisis químico, esos análisis químicos por producto cuestan casi un millón de colones, porque ellos hacen una barrida de todas las sustancias de un alimento, entonces ahora recogimos cuatro productos, que fue lechuga, tomate, culantro, y pepino, algo así, para hacer ese análisis y ver el comportamiento. Cuando se hizo la contratación, el CNP dice que ellos cumplen con esos niveles normales, ahora hay que esperar a ver los resultados a cómo va. En nutrición precisan que ellos siempre buscan brindar los mejores alimentos a los usuarios. Como les digo, es un proceso muy caro, entonces no se le pueden hacer a todos los alimentos, si no se muestran a ver cuáles productos salen más de consumo, principalmente los que se consumen crudos, como la lechuga, el tomate, el pepino, la brócoli, la poliflor, que se consumen crudos o semicocinados, entonces para ver cuáles se sacan, pero la idea es brindarles una alimentación segura a los usuarios, que ya por si tienen un problema de salud, tienen un sistema inmune bajo, una mejor calidad en la alimentación. En el Servicio Fitosanitario del Estado precisan que por medio de la Unidad de Control de Plagicidas trabajan y hacen análisis de riesgo, con base en los productos que más se consumen y que más problemas de residuos general se generan, entre ellos están el tomate, la lechuga y el chile. No es para que la gente satanice o se asuste con los vegetales, si bien es cierto los vegetales no los recomiendan, porque como usted dice nos hacen bien, sí tenemos que tener cuidado con lo que estamos comiendo, entonces nuestra labor como Servicio Fitosanitario y como ente rector en el país, en esta materia es garantizar que los productos sean inocuos, inocuos es que estén bajo los límites permitidos, ¿verdad? Entonces, si un tomate está, qué sé yo, con tres o cuatro productos por encima del límite, no quiere decir que me va a envenenar, pero a largo plazo me podría generar problemas, me podría generar problemas en la salud, lo que llamamos nosotros toxicidad crónica, ¿verdad? A largo plazo. Entonces nosotros lo que tratamos de garantizar es que eso no se dé, y estamos trabajando muy fuerte no solo en huestreos, sino en capacitación también y en trabajo en campo dirigido a las empresas y a los supridores y a los agricultores para tratar el problema de las raíces. Este tipo de análisis en el caso de la zona sur se continúan realizando en este hospital generaleño y en este 2021 también se hará en el de Ciudad Neili.